Música Muchísimas ganas, que ya termine con la niña al parquito, claro. La primavera de la Santa Altera. Para ir a la playa o barco, ¿no? A la playa ya vamos yendo todo el año. Para ir a la terracita, eso sí, ¿no? Siempre. Y con el sol mejor. También. ¿Cómo es? Pues sí, la verdad que sí. Yo tengo ganas de que llegue a la primavera. Sí, puede ser demasiado calor. Lleva un poquito de buen tiempo ahora los planesitos ahí con la familia. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Pues sí, el buen tiempo. ¿El buen tiempo? Sí, la verdad que sí. ¿Sabe un plan o algo, no? Bueno, las terracitas ya apetecen. ¿Y eso, no? Ya van apeteciendo por esta fecha. Claro que tengo ganas. Sí, ¿no? Muchísimas ganas. ¿Sabe un plan ahí, barco a la playa o lo que sea? Por supuesto, claro. Claro que sí. Bueno, salí a la calle y se sale durante todo el año. No hay sol mejor, ¿no? Bueno, no me gusta mucho el sol. Pues es bueno el verano y el invierno, las dos cosas. Una cosa necesita la otra. Sí, hace buena temperatura. Pues sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Hace falta ya. Hace falta ya. Hace falta ya. Demasiado, demasiado hemos pasado ya. No, a la playa no voy. Nosotros, pringuinos, no vamos a la playa. No, pero van a la transita. Sí, vamos a la playa, pero cuando van a los rincones, por la parte de la piedra y todo eso. Que llega la primavera, hombre. Estamos muy bien de la primavera, verano. O está cambiando continuamente, o sea que... Sí, un poquito ya. Ya, hay buen tiempo. ¿Hay buen tiempo, no? Sí, sí, sí. Para poder aprovechar para ir a la playa o... Sí, sí. Nada, yo es que no soy de aquí, o sea que... Para mí ya hace calor. Pero soy del norte, o sea que... No, 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 no ¡Gracias!